Artifex, el arte que no ves. Con nosotros. ¿Quieres crear tu propia banda? Entonces, date una vuelta por Music Market. Somos una empresa peruana con años de experiencia donde podrás encontrar los mejores instrumentos, equipos y accesorios musicales para todos los gustos. Encuéntranos en Avenida Alfredo Benavides, 347, teléfono 201-1800. ¿No tienes un espacio donde explotar tu potencial musical? Monkey Beat Studio, salas de ensayo y estudio de grabaciones es la solución para ti. Ponte en contacto y llama a tu banda que tu futuro te espera. Teléfono 982-930-598. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar a los australianos Jet. Con este clásico que como dato curioso fue acosado severamente de plagiar la canción de Iggy Pop, Lost for Life. La cual aparece en la película Trainsporting de 1996, debido a su similitud con el ritmo y el riff de guitarra. ¡Gracias! 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 Tal como se lo habíamos mencionado, muy pronto estará con nosotros un invitado especial. Así es, Slash, así que quédense con nosotros porque ya volvemos aquí en Artifex, el arte que no ves. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos, el tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un Dios que los pecados no perdonan. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre me usó, sin lamentarme que se me escurrió. ¡Gracias! Porque el mañana de ayer es hoy. Voy contemplando cómo pasa el tiempo al mismo tiempo, rápido y lento, mezcla de dualidad y cinismo, miro el reloj y me dice ahora mismo, sé que ni un segundo va a devolverme, por eso es que hoy no quiero perder tiempo a perderme. Y si me distraigo y no lo agarro, voló, 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 voló. Él se encarga de arruinarlo y destruirlo todo, nos recuerda no quién fuimos sino quién somos, y cuando llegue el turno de enfrentarnos... Espondilus es líder en el Perú en la venta de materiales para arte, artesanía, arquitectura y decoración. Espondilus, donde promover el arte y la cultura en el Perú es nuestro deber. Nos puedes encontrar en la avenida La Molina 1167, Centro Comercial La Rotonda, tienda 115, teléfono 348-647. Se te fue el internet en plena reo virtual, no te preocupes que Olo lo va a solucionar, 45 megabits de velocidad y los mejores precios que podrás encontrar. Nosotros te ayudamos. Y yo soy Valery y esto ha sido... Confía siempre. El arte que no es. Dime Valery, ¿qué harías si fueras el diablo y un pintor de reta? Pues, la verdad, Slash, no tengo ni la menor idea de lo que haría. Entonces averigüemos lo que hizo este pintor. Lidá, el gran pintor. Hubo una vez un gran pintor llamado Lidá, un hombre egocéntrico que cansado de que nadie le preste atención, se mudó de ciudad. Tíos imbéciles, no los veré jamás. Y es así como finalmente Lidá encontró su camino. Hola aldeanos, ha llegado Lidá, el gran pintor. Largo de aquí, idiota. Bueno, no finalmente. Se pierden de mucho. Es así como Lidá, después de recorrer otras dos ciudades, finalmente encontró su camino. Odio a esta gente. No saben nada de la vida. ¿Cómo se atreven a hablar de mi arte si son unos inútiles nacidos para el campo? Ja, 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 ja. ¿Y quién eres tú? ¿Que quién soy yo? Soy alguien superior a ti, obviamente. Maldito vago. Tú no podrías ni pintarme. Ja. En primera, Aldeano. Se dice retratar. Y podría hacerlo hasta con los ojos vendados. Podría retratarte a ti, a tu familia y hasta el último aldeano de este pueblucho. ¿Ah, sí? Mañana a esta misma hora. Ven con esa pintura en tus manos, gran pintor. Ja, 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 ja. Lo pagarán caro. Ignorantes. Mi hazaña será lo peor y más interesante que les ocurrirá en sus tristes vidas. Te estaré esperando. Por el momento, largo de nuestra vista, estafador. Lida se fue con una gran sonrisa, pensando en su gran venganza. Se van a arrepentir de todo lo que me han hecho pasar. Ja, 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 ja. Lida empezó por fin su venganza. Cuadros llenos de ira, empezó a burlarse del aldeano en su pintar. Y con unas cuantas pinceladas, acabó su hazaña. Al otro día, Lida se trepó a su caballo y juntos atravesaron las llanuras hasta llegar al centro del pueblo. Se bajó del caballo y toda una multitud le insultaba. Y obviamente, el aldeano lo esperaba con su retrato. ¡Qué bueno verte! Pensé que nunca vendrías. Lida, por su parte, no miraba al aldeano. Mírame a los ojos, maldito pretencioso afeminado. Toma tu cuadrito, aldeano. La venganza estaba hecha. Lida había cometido su hazaña. Sin embargo, los pobladores vomitaron al ver el cuadro. Todos, menos el jefe de los aldeanos, quien tartamudeando, le ofreció una hazaña que sabía que dañaría el ego de Lida. Si, si pintas al gran Lucifer, juro que este pueblo se arrodillará a tus pies. Lida, asombrado por la propuesta, no lo dudó mucho. Acepto la propuesta. Ni tú, ni ese tal Lucifer se compara ante el gran Lida. Lida, el gran pintor. Tú también estás en clases virtuales, ¿no? Entonces tienes una computadora, ¿cierto? A mí se me malogró la mía cuando entraba a parciales. Pero gracias a los tigres de Laptop Support, conseguí reparar mi computadora a tiempo y no perdí ningún examen. Laptop Support. Servicio técnico a domicilio. Entonces, las clases virtuales se irán hasta que la pandemia esté controlada. Hora de comer, hora de comer, hora de comer. Muero de hambre y no hay que comer. ¿Cuánto desearía un pollito al abrazo? Tus deseos son órdenes. ¡Ah! ¡Me salvaste! Globo, tú pide, ya vamos nosotros. Y sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Tal como lo habíamos estado diciendo, el día de hoy tendremos un invitado especial. Así es, Barry. El día de hoy está con nosotros Rome Pacari. Él es un reconocido muralista de la ciudad de Perro de Pasco. Retratista y fue parte de la cuarta edición del Festival Amazonarte. Bienvenido a Artifex, Rome. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Un gustazo poder conversar, aunque sea por aquí, aunque no nos conozcamos en persona, excepto con Jeremy. Pues nada, ¿no? Alegre después de tiempo estar hablando de trabajos artísticos porque ya hace unos meses que lo he dejado. Bien, bien, Rome. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Cuéntanos, Rome, ¿cómo fue la experiencia de Amazonarte? Amazonarte, pues es uno de los festivales, en el segundo festival que participé por primera vez hace cuatro años, algo por ahí, cuando se inició por el San Martín, Moyobamba. Y, pues, las expectativas no han sido tan grandes al principio porque allá hay muchos artistas y todo. Yo decía, estoy yendo a mirar, nada más voy a aprender, ¿no? Pero una vez que compartí con los chicos, estuvimos ahí, pues ya como que me fui soltando y me empezó a gustar más. Y ahí vino la siguiente edición, la tercera edición, la cuarta edición. Y los cambios han sido tremendos porque ya uno no va solamente a dar su participación, sino a compartir y poder también aprender de la gente que siempre se va juntando. Que, por cierto, no es solamente de Perú, sino Amazonarte es un festival donde incluye a nivel Latinoamérica. Creo que más adelante también lo van a hacer por, van a cruzar más fronteras y van a venir, pues, de Norteamérica, ¿no? Que son de Estados Unidos, no sé, están contando cortitas de España y así. Ah, qué chévere. Bien, seguíamos entonces con la ronda de preguntas. El último mural que pintaste fue en Pucallpa, ¿verdad? En Amazonarte. No, 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 no fue el último mural. ¿Cuál fue? El último mural que pinté fue en homenaje a mi abuela, había fallecido hace tres meses, que está en la subida del seguro. ¿Y el mural que realizaste define tu arte? En realidad, yo no soy muy conceptual en los trabajos. No me refiero a pegar cositas como el plátano, que costaba más de dos mil dólares, no, no. Sino que yo no trato de juntar mucho contenido a un mural para que pueda hablar, sino que más emocional. En el sentido de transmitir emociones de la forma que puedas interpretarlo y a eso es opción de cada uno, que ningún trabajo tiene un título. Claro, claro. Muy bien. Obviamente la inspiración es tu abuelito para este mural. Pero dime, ¿cómo es una inspiración más grande, digamos, para pintar el mural? ¿Dónde, qué está puesto ahí? Y en homenaje, ¿en cómo? ¿Cómo es este homenaje hacia tu abuelito? Bueno, yo tenía un trabajo por hacer con la municipalidad sobre la herranza andina, ¿ya? Y, pues, yo pensaba pintar a mi abuela en honor porque ella también participaba en esta clase de eventos. Por cierto, muchos años atrás, pues, las mamitas usaban un pañolón. Esa que se tapa, no sé si conocen, el pañolón. Bueno, en la actualidad, cuando una persona se viste de Adidas o Nike o Puma, cuando es original, pues, lo reluce y se identifica, ¿no? Que está utilizando una prenda de marca. Pues, en estas ocasiones de los eventos de la herranza, las personas que usaban ese pañolón era casi lo mismo. Utilizar una cosa que es representativa y muy fundamental, que también hacía ver que están puestos una prenda buena. Y ese era el pañolón de colores, ¿no? Y mi abuela tiene eso. O sea, yo trataba de unirle la presencia de mi mamita identificándole a la herranza andina. Lo iba a hacer incluso con serpentinas, con personas que están sentadas en uno de sus cabellos tocando violín, o un zanquero que se está cayéndose en una carroza. Y unir varios elementos que estaba más o menos enfocado a la herranza andina, ¿no? No al nuevo que vino posterior, sino a lo más antiguo, donde lo hacían por diversión, no por un premio ni por salir, este... Que salga mi elenco ahí representando, ¿no? Algo así. Esa era la definición para inspirarme en ese mural, pero al final no lo hice así. Simplemente mi abuelita falleció, lo puse un reloj que se está destruyéndose como el avance del tiempo. Y nada, eso nada más, pues, ¿no? Ya no lo puse ningún elemento del que pensaba al principio. Muchas gracias por responder esa pregunta. Creo que es muy privado, ¿no? El tema de esto de hacer esta pintura para tu abuela, justamente. Y con esa inspiración que, pues, al final termina que cambiar, o sea, tiene que cambiar por el hecho de que ella fallece, ¿no? Entonces, siempre es esto, ¿no? El arte va cambiando. Explícanos, entonces, ¿cómo es en tu experiencia? ¿Cómo es de relativo, no? ¿Se cambia fácilmente o...? En constante cambio, según a lo que estamos percibiendo al momento. Ningún plan ha funcionado para todos. No digo que no funciona, sino que al 100% no llega a funcionar. Es decir, poniendo la situación que estamos pasando ahora, yo sé que muchos han tenido planes para este año, pero llegó la enfermedad de un momento a otro que nadie lo pensaba y cambió los planes por completo. En trabajo artístico es igual. Un día estás pensando hacer esto, el otro, y, pues, para mañana sucede una cosa que ya, se rompió totalmente el concepto al más o menos en que se iba a plantar el dibujo. Lo mismo pasó también con Luis Pajuelo Frías. Yo tenía un proyecto para pintarle a él mientras esté vivo, pero se me fue. No pude concretarlo. Ya, pues, el maestro ha fallecido y ya no hay vuelta atrás para poder realizar ese trabajo. Es así. El momento cambia. Y como decía también el escritor, ¿no? O sea, hay que estar atentos porque la inspiración llega de momento. No te llega a todas horas, ¿no? Así con un horario especificado, sino que estás jugando por ahí, viste cualquier cosa y ya te surgió una idea y ya llegó la inspiración. Algo así como los escritores empiezan a escribir o actuar, qué sé yo, o una obra estás leyendo que no tenías ni pensado, quizás llevarle al plano teatral. Y, pues, al momento surge, ¿no? Es así. No tiene horario. Cualquier momento te llega, pero se va variando. No es totalmente concreto que ya va a ser así. Varía. Es relativo. Pero, Víctor Romy, me ha gustado bastante tu pregunta. Y ahora nos vamos hasta, bueno, con tu experiencia en Amazonarte, ¿no? Para el último mural que tú realizaste para Amazonarte, ¿cuál fue el objetivo principal de esa obra o el mensaje que quisiste mostrar al público con la obra? Ah, mira, eso tenía varias cosas en la cabeza. Y, pues, en el momento de querer pintar lo estaba variando porque cada vez que se realiza el Amazonarte, pues, nos dan una temática, pero que esté enfocado a los pueblos nativos, a los pueblos originarios. Y a mí me había tocado, pues, representar a los yaneshas y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, tenía que googlear porque, para ser sincero, a veces hablar de una cosa que no conoces es muy complicado. No he viajado a Zapampa, no conozco el lugar del pueblo originario de los yaneshen, entonces tenía que googlear un poco. Y, pues, un tema bien interesante sobre la guerra interna que hubo en el Perú, ¿no? Sobre cómo fue la guerra con los nativos y cómo estos defendían parte de su territorio sin poder tener las herramientas básicas para que puedan defenderlo todo esto. Entre ellos hubo bastantes muertos, más de 300.000 o algo así, creo que leí. No me recuerdo bien porque hace tiempito. Pero, o sea, y eso impactó. Entonces, quería ponerlo como, o sea, en el mundo andino lo consideramos al Puma como una fuerza. Una fuerza que impulsa para el trabajo y no solo por eso, también el coraje que pueda tener uno en la lucha que se vino haciendo como esto, ¿no? Como de los machiguenga, los yaneshas. Y, entonces, eso lo traté de plasmar, pero que sea un animal que es originario, pues, de esos lugares, ¿no? Y, entonces, estaba el jaguar. Y el jaguar, pues, es considerado por su fuerza, por su velocidad y todo eso. Y, entonces, traté de transmitir a los dos como un sinónimo de furia o de estar ahí siempre constante, ¿no? Ante lo que sea de venir. Irino, Rome, ¿participarías en una nueva edición de Amazonarte? Claro. Este último se iba a realizar el quinto festival, que ya se iba a realizarse solo en los pueblos originarios, ya no en una ciudad especificada. Si no, nos íbamos a ir a Palcazu, que está más adentro de Villarrica, y de ahí íbamos a hacer un recorrido por los demás pueblos que están más adentro de la Amazonía, que es la zona central en realidad. Pero por el tema del COVID se quedó todo atrás. Y se realizó el Amazonarte vía virtual, a lo cual participaron creo que 14 países, pero no pude participar. Tampoco fui invitado por el tema de que me faltan materiales, y también estaba ocupado en algunas cosas realizando para nuevos proyectos, y ya. No estuve presente en este festival del Amazonarte 5, que fue virtualmente. Entendemos. Ok. Hubiera sido, obviamente, una experiencia increíble verte a ti de nuevo participar, como dices, en el quinto festival, ¿no? Bueno, pero oye, y pues viendo esto, tu experiencia, que ya tú estás pasado, te has ido a la selva, estás en Pasco, tienes como cinco murales, te has ido aquí en Pasco, entre otros, como revista y demás, entre otras cosas. Rome, ¿qué le recomendarías a los artistas emergentes? Pues mira, yo no soy quien para poder ponerles como que en un plano de hacerles reflexional. Vale. Este, la reflexión creo que llega al paso de cada uno, cuando se da cuenta, darse cuenta. Creo que lo entienden bien, darse cuenta. No vivir por vivir. No tener sin sentido. Creo que ocurren todos esto. Pero, pues, cuando te llegas a dar cuenta de que realmente estás aquí por algo, ¿no? Solo para robar oxígeno, por decir buenos días al papá, o por ir a estudiar, o que tu nombre esté anotado en una lista. No creo que para eso nada más venimos al mundo. Te das cuenta para qué sirven esos dones que tienes, porque todos tenemos. Y, pues, vas poco a poco a investigar, a buscar cómo nutrir a tu trabajo, ¿no? Yo empecé pintando caritas, dibujando cosas sin sentido, porque me gustaba. Pero después, cuando ya agarras un libro, por lo menos, y ves una cosa fundamental, pues dices, no, entonces esto lo puedo llevar a otro plano. Y así vas, poco a poco vas construyéndote y te das cuenta que lo que estás haciendo te hace, pues, vivir. No sobrevivir. Sobrevivir es hacer cosas que lo estás haciendo por obligación, que lo estás haciendo porque tiene una recompensa. O algo así. Eso es sobrevivir, pues, ¿no? Pero cuando tú haces cosas que te gustan, estás viviendo al momento. O sea, si te acaba el mundo hoy, pues has hecho lo que has querido y ahí no hay problemas, pues, ¿no? Pero si sigues sobreviviendo, te llega el momento y te vienes a arrepentir de cosas que no hiciste. O por qué no hice esto, o por qué no hice tal cosa. Y, pues, eso es la diferencia entre dos cosas cuando te das cuenta. Yo creo que esa es la parte fundamental, darse cuenta para hacer lo que amas. Qué interesante pregunta y yo sé que le va a servir muchísimo a los artistas emergentes. Y muchas gracias por ese consejo que les das a esos artistas. Y para terminar esta entrevista, tenemos una ronda de preguntas del público. Bien, entonces, Diego Yerena es el primer tipo que nos ha presentado. Es una pregunta para ti, Romés. ¿Qué te llevó a ser artista? ¿Qué me llevó a ser artista? La necesidad. La necesidad. La necesidad. La necesidad de ser escuchado, o la necesidad de poder expresarme lo que siento. Todos tienen una necesidad por dentro que no podemos reflejarle de otra manera que haciendo lo que nos gusta. Ejemplo, los escritores escriben por necesidad. Los cantautores igual. Todos tienen una necesidad de comunicación. Incluso Arguedas lo decía en su libro, ¿no? Escribo por necesidad. No de necesidad de ser exitoso, necesidad de no. Sino simplemente que no sabemos enfocar nuestras emociones, más no haciendo cosa que nos gusta. Y en este caso, pues, yo dibujando en todo de esto, del arte, pues, es la mejor manera de comunicarme con los demás. Algo que no puedo hacerlo con palabras simplemente, o no puedo hacerlo firmando un video, no puedo hacerlo cantando. Entonces, el dibujo es mi medio de comunicación, que es otro lenguaje, claro. Perfecto. La siguiente pregunta es de John Gómez y dice, ¿cuál es la obra que más te costó y por qué? La que más me costó, la de mi abuela sería, uno, porque estaba el plano sentimental de verla retratada en un tamaño más grande, un formato inmenso y, pues, no sé, al momento de pintarle era como casi tocarle en la piel. No sé si me dejo entender, era como acariciarla nuevamente y, pues, a cada momento me sentía más conmovido y, pues, las lágrimas no están de más, ¿no? Siempre se te suge y eso me pareció más difícil pintarlo. Entendemos. Aún nos faltan dos preguntas del público y de parte de Carlos Cárdenas pregunta, ¿cuáles son tus referentes para cada una de tus pinturas? Mi referente. Yo crecí con la idea de graffiti. Con eso de escribir letras, poner bombas en la calle. Bombas le consideran esas letras como, como si, reventando, pero que esté tu nombre escrito en letras que no se entiende. Bueno, graffiti, ¿no? Y al punto de que ya no supe cómo denominar al graffiti. Si graffiti era rasqueteado o graffiti venía de gráficos. Porque si viene de gráficos no tiene mucha diferencia con el mural, que también son gráficos en grandes formatos. Pero al inicio estaba enfocado en las personas de Estados Unidos que hacían en 3D y todo eso. Hasta que conocí a un tipo por internet, Jade Rivera, desertor, Daniel Cortés se llama, y Selva. Selva 1, pues, es mi referente mayor porque yo prácticamente crecí con él, mirando sus trabajos. Yo le conocí en Huánuco cuando pintó, que estaba haciendo unos viajes, una ruta, ¿sí? Y después de eso se me prendió la chispa y dije, yo también lo puedo hacer. Si él lo hace, yo también, pues, ¿no? Entonces empecé y nos hicimos amigos con él, hasta que él formó el Amazon Arte. Y así estábamos más en contactos y, pues, surgió todo lo que hasta ahora vengo haciendo, ¿no? Wow, qué interesante respuesta. Y para finalizar todo esto, tenemos una última pregunta. De Marcela Ceñedo. ¿Cómo creas arte en cuarentena? ¿Arte en cuarentena? Exactamente. El arte está en todo. Decía César Gildebrandt cuando tenía una entrevista con Marco Aurelio, que las personas de hoy están más enfocadas en la tecnología. Y si tú le quitas la tecnología, en este estado de cuarentena, tú le quitas la tecnología al ser humano, se queda como desnudo, como si vino al mundo y no sabe qué hacer. No sé si les ha pasado a ustedes, pero no puede pasar el ser humano un día sin poder mirar el teléfono, sin mirar la televisión, sin escuchar una música. No se puede estar. El arte te hace ver otros enfoques. Es decir, yo puedo estar un día completo, entero, y es más, no mido el tiempo, y no estoy sintiendo mucho la cuarentena, para ser sincero, porque en cada momento estás produciendo algo, estás haciendo algo, estás en completo movimiento. Y eso es lo esencial, no solo en la cuarentena, sino en la vida cotidiana normal. Siempre enfocarse en hacer alguna cosa y no podemos encerrarnos, ser prisioneros de algo. La forma en la que piensas se define. Piensa en nivel local. Bien, Romy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero todavía no te vayas, porque queremos pedirte una última petición, te queremos hacer una última petición, una canción que recomendarías tú al público, para que podamos escucharla y entenderte más. Me agarras con eso. Hay muchas de realidad. Bueno, yo escucho bastante música trova, bastante, bastante. Aunque escucho también otras músicas, pero igual. Yo escuché bastante a Joaquín Sabina. Y pues la música que más me ha ayudado, pues no sé cuál recomendar. Hay muchas músicas, tan joven y tan viejo, por ejemplo, ¿no? Después más de cien mentiras. O sea, que tengan contenido filosófico, pero la música influye en todo. Eso es lo más extraordinario. No sé si lo puedan, lo han identificado, pero en el día de hoy, la música es una parte fundamental de las personas, porque compartimos con ellas, nos educan a través de ellas. Una persona consume más música que otra cosa. Nos identificamos con cada letra que dice. Es igual que la televisión, también hay que tener bastante cuidado, porque a veces metiéndonos tantas cosas en las noticias, en los periódicos, hasta que nos dicen qué música que tenemos que escuchar y cómo tenemos que comportarnos para poder encajar en el mundo en el que nos estamos rodeando. Para encajar en dicho grupo, tenemos que hacer cosas que incluso no nos gustan. Y eso es lamentable. Pues la música creo que debería ser como una herramienta para hacerte despertar, hacerte reflexionar. Y pues no vas a encontrar eso en el reggaetón o en la chicha. No vas a encontrarlo. Es muy difícil. Hay que saber también oír músicas de distintos géneros, pero que nos dejen algo. Pues no solamente que nos sigan induciendo al bajo mundo, porque eso es lo que ellos buscan y eso es lo que ellos venden. Y si nosotros metemos a ruedo, pues no tenemos cómo criticar eso, ¿no? Pues bien, con esta recomendación del gran Raúl de Pacari, nosotros nos despedimos el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales para enterarse de más del mundo del arte. Yo soy Slash. Y yo soy Valery. Y esto ha sido... Artifex, el arte que no ves. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de Cromos de la Resinación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Haybo. En las calles de Nueva York, apenas vi que un ojo me guiñaba en la vida. Le pedí que un ojo me guiñaba en la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo loco me guiñaba en la vida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así creci volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa. Confundí con estrellas las luces de... Esto ha sido Artifex, el arte que no ves.